El cambio radical, por favor, porque fue una información muy relevante, muy importante el día de hoy también, que tiene que ver con Camilo Suárez. Adelante, por favor, Arturo. La cara de Chuli que tenía ahí Camilo Suárez en esa foto, por ejemplo. Bueno, Chuli, hace poco habíamos hablado de una condena para Camilo Suárez y Alfredo Huachire, ¿verdad? Y el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de ambos por el hecho punible de lesión de confianza grave cuando estaban al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional. El primero, esto ocurrió allá por el 2009, ¿verdad? El primero fue condenado a cinco años y el segundo a tres años y seis meses de cárcel respectivamente. Y reitero, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena, ¿sí? En segunda instancia, esto, después voy a ir leyendo más lo que falta todavía, ¿verdad? Pero confirmó la condena de cinco años de cárcel para Camilo Suárez y tres años y seis meses a Alfredo Huachire. Ambos, como ya dije, en época del gobierno de Fernando Lugo, eran altos funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional. Suárez era ministro de la CEN y Huachire era director de la Unidad Operativa de Contrataciones. ¿Qué había pasado? Pasa que hicieron una adquisición en época de emergencia de algunos panificados, específicamente coquitos, ahí que tienen Camilo en la mano, ¿verdad? Y posteriormente hicieron otra compra, ¿verdad? Con una diferencia de allá por los mil millones de guaraníes, más o menos, según esta información, ¿verdad? Era la diferencia entre los precios. Entonces se hizo la debida denuncia. Diez años tuvieron que pasar, chicanas, 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 incluso Camilo y Huachire fueron sancionados justamente por abusar de estas chicanas, ¿verdad? Y finalmente tuvieron su juicio oral y ahora ya se confirma. Para hacer, pese a ser condenados, ni Soares ni Huachire están en prisión porque el tribunal de sentencia dispuso que cumplan medidas alternativas hasta que quede firme el fallo debido a la pandemia del COVID-19. Entonces tienen que ir a una instancia más en la Corte Suprema de Justicia para ver si van a ir definitivamente a cumplir la sentencia en prisión. Claro, la sentencia de Camilo, recordemos, cinco años y Huachire tres años y seis meses. Tres años y medio. Tres años y medio, exactamente. Falta una instancia más, primera y segunda instancia, ya quedó firme la condena, pero ahora van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Así es, más información, atención chicos, por favor, sí.